Con Cande, tema nuevo, el tema se llama Agua. Coti mismo contaba que coincidió en giras, mucho tiempo de laburo juntos con Pau Donés. Ayer se cumplió el primer año de la muerte de Pau Donés, el líder de Jarabe de Palo, el cantante y compositor español. Murió muy joven, a los 53 años, por un cáncer de colon que fue gravísimo. Y acá juntos recrearon una canción, una de las emblemáticas, Agua. Acá está, ¿quieren escucharla? Un serio problema ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería Si confundo tus caricias ¿Por qué me los himen, mi mamá? Habían sumado a los cachorros, donde está Cande hay mascotas, hay perros.